Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Conmigo se encuentra la bella Claudia Muñoz de Bienestar Único, que va a estar compartiendo este espacio del programa conmigo. Pero voy a tomar un momentico para hablar sobre nuestro patrocinador. Recordar de dónde venimos en la Cadena de la Vida. Procedemos a valorar a nuestros parientes honrando y celebrando mediante un obituario. Imágenes, audios, textos, cada una de sus vidas. Pues vivirán mientras los recordamos. Visita PazAway.org Y ahora estamos de regreso con nuestra bella invitada para desglosar este bello tema que es la iglesia, la biblia y la familia. Bienvenida Claudita. Gracias Ylen, gracias por la invitación. Que bueno Claudita. Yo puse el orden específico. Yo puse la iglesia, obviamente, porque es un lugar donde vamos todos. Nos unimos, muchas personas y es donde la biblia es abierta y también recibimos lo que es la nutrición bíblica y cómo esa nutrición bíblica puede infiltrar al núcleo familiar y hacer de la familia una familia mucho más fuerte, mucho más entendida. Abre las vías comunicatorias para que podamos en sí comunicarnos, pero con esa seguridad de que Dios es el centro del núcleo del hogar y es el que mantiene todos los miembros de la familia unidos. Así es. Bueno, yo te digo, a mí me gustaría hacerte de acuerdo a la perspectiva que yo he aprendido con el Señor. O sea, tú sabes, todos nosotros seguimos siempre como un patrón. Y leyendo las escrituras, a mí me quedó muy en mi mente el cuerpo de Cristo. Y entonces para mí, cuando el Señor me empezó a enseñar y al estar leyendo las escrituras, Él me dice que yo soy la iglesia. O sea, un concepto que nosotros creo que tenemos que ir poquito a poco, irlo ya transformando, porque nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Dónde vamos? Vamos a congregarnos con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el que se congrega, el cuerpo de Cristo es el que hace esta atmósfera, porque es impresionante. Cuando el cuerpo de Cristo se une, tú puedes ver que cambia la atmósfera, la alabanza, ahí está el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú lo llevas. Tú llevas esa parte de Cristo, ese Cristo que está dentro tuyo, que tú eres la iglesia, tú eres el tabernáculo que el Señor habla, esa casa que dice el Señor, que Él ya no va a posarse o ya no va a estar en tiendas, como lo dice la Escritura, sino que Él va a estar en esa vida, en esos cuerpos vivos. Y cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros nos transformamos en casa de Dios. Entonces, el que yo diga voy a la iglesia, yo soy la iglesia, lo que pasa es que yo voy a reunirme con el cuerpo de Cristo, porque todos de nosotros es como, a mí me, como siempre traigo bienestar único, pero es como la célula. O sea, la célula, toda la célula se conforman y hacen un cuerpo. Entonces, todos nosotros somos una pequeña celulita de Dios y del Señor, y cuando nos reunimos, se reunió el cuerpo de Cristo, se reunió esa entidad, pero que no es una entidad, sino que, porque nosotros necesitamos vernos como algo más que lo que nos han dicho en lo natural. Nosotros somos sobrenaturales, porque el que tú puedas pensar y recibir esa verdad de que tú eres uno con Cristo, porque cuando el Señor en Juan 17 está orándole al Padre, dice algo tan impresionante que yo cuando lo leí, yo misma dije, es que es eso, Señor, o sea, me quedó, todavía yo le preguntaba al Señor, pero es la verdad, porque nosotros necesitamos que entender que la palabra, que es Jesús, Él dice, yo soy, yo soy, el camino, soy la verdad, soy la vida. Entonces, hay conceptos que nosotros a veces decimos, ay, esta vida que me va tan mal, hoy esta vida de aquí, tratemos de entender y darnos cuenta que estamos hablando, la vida es Cristo, porque tú cuando dices vida, estás diciendo igual Cristo, porque Él dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, si tú tomas en cuenta cada palabra que el Señor usó para definirse a sí mismo, cuando tú hablas las Escrituras, tú estás hablando la verdad. Entonces, todo lo que salga de esa verdad es mentira. Entonces, ya tú te tienes que alinear a lo que el Señor está diciendo. O sea, es vivir esa vida, y esa vida abundante que el Señor dijo. Si estamos hablando de vida, tú estás viviendo Cristo cada día, y Cristo que está dentro de ti. Entonces, por eso hay conceptos, como te digo, que yo he querido ir cambiándolo, y yo les digo, me atrevo a compartírselo con ustedes, porque el ver que muchos de nosotros seguimos con ese patrón de que vamos a la iglesia, no, nosotros vamos a reunirnos con el cuerpo de Cristo. Y si empezamos a tomar ese concepto, yo te digo, nos vamos a dar cuenta de que, primero, nadie no es dueño de la iglesia, porque el dueño de la iglesia es el Señor. Él es el que salvó todas las ovejitas, comenzando desde el pastor para abajo. Pero, pero, nosotros somos ministros. El varón que se para allí, o la mujer de Dios que se para allí, somos ministros. Nosotros estamos ministrando la palabra, la estamos entregando. Estamos siendo parte, ese vaso se está vaciando entre todos los hermanos para dar esta vida que es Cristo. Entonces, yo te digo, cuando podamos ver y todos empatar estos conceptos de esta manera, que yo te digo, particularmente, no quiero imponerla a nadie, pero creo que si nosotros podemos entender que las escrituras nos están llevando a que nosotros, nosotros damos vida porque la vida está en nosotros. Entonces, cuando tú te reúnes con tus hermanos, que son los hermanos de la fe, que son ese cuerpo de Cristo, que cuando se une, Dios está allí. Él dice, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, si tú, todas estas verdades que el Señor nos va entregando en la Biblia, en su palabra, y las vas viviendo como Él dice que quiere que las vivamos, yo te digo, el concepto cambia totalmente. Y ya muchas cosas se van saliendo de lo que constantemente hemos escuchado. Porque constantemente dicen, vamos a la iglesia, y todo el mundo va a la iglesia. No, pare en un momento. Nosotros vamos a una congregación donde se reúne el cuerpo de Cristo y vamos a escuchar lo que los ministros, esas funciones, porque yo te digo, el Señor dijo, yo dejé cinco ministerios, ministros de ministerios, y que son funciones, porque todo dice el cuerpo también otra vez. El cuerpo, una vez juntándose las piedritas, hacemos el edificio, que sería el cuerpo de Cristo, pero eres piedra viva, como lo dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vamos al concepto de lo que el Señor está diciendo, pero entendiendo el trasfondo espiritual que cada cosa que el Señor está hablando, es más fácil entender de que somos parte de un cuerpo. Y qué lindo, porque eso es el cuerpo de Cristo, que cada una, la oreja tiene su función, la nariz tiene su función, la boca tiene su función. Entonces, nosotros no podemos entrar en competencia. Es vivir, es ser la Biblia. Así es. Y eso infiltra en lo que es la familia. Así mismo es. Entonces, la familia se enriquece de las riquezas bíblicas, de la reunión entre hermanos, donde estamos unidos orando unos por otros, escuchando, siendo nutridos por la palabra de Dios, siendo impartidos por la palabra de Dios. Así es. Entonces, podemos ser mejores padres, mejores hijos, podemos ser mejores hermanos, podemos también ser mejores ciudadanos, podemos contribuir a la sociedad, podemos ayudar al prójimo sin mirarnos a uno mismo, porque sabemos que Dios nos guarda, nos protege, y Él es el que nos da las fuerzas, como tú acabas de decir, la vida de Él es la vida nuestra. Así es. Y Él mora en nosotros, y a través de Él es que nosotros podemos funcionar, aunque las cosas parezcan alrededor de nosotros, lo que sea, no importa porque Dios está con nosotros. Así es. Es nuestro defensor, es el que abre brecha, así es. El que abre camino, el que nos ayuda, y no que no nos pasen cosas, porque estamos viviendo en un mundo Tienen que pasar. donde nosotros somos un cuerpo Sí. que habita, que tiene necesidades, Amén. Pero sabemos que si tenemos a Dios en nuestras vidas, nuestras vidas van a ser mucho mejor, porque vamos a tener una capacidad de entendimiento, de revelación, para poder conllevar cada día el afán. Claro que sí. Del día que, tú sabes que... Sí, cada día tiene su propio afán, dice el Señor. Cada día, exacto. Entonces son afanes que nosotros enfrentamos, sean positivos, negativos, alegres, desalentores, porque muchas veces, ¿verdad? Nos tristecemos, sí. Nos tristecemos, entonces eso no quiere decir que somos exentos de esas cosas. Así es. Pero lo bueno es que como Él es la vida, que mora dentro de nuestras vidas, es el motor que nos da las fuerzas. Así es. Para poder sobrepasar cada situación que se pueda enfrentar uno, en ese afán del día. Claro que sí. Mira, yo te digo, cuando hablamos también de la Biblia, necesitamos entender que, esa escritura, como ella la dice, ella misma se define en un momento, que ella dice que es para dar vida, y vida en abundancia, pero también dice, fue inscrita para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, cuando tú... todas estas palabras, yo quisiera invitarlos a todos ustedes, de que le pidan al Espíritu Santo, para que es como que usted tiene que ir degustando cada palabra que el Señor va sacando de la escritura, porque cuando tú la empiezas a degustar, o sea, es como que la pruebas con tu boca, y la saboreas, por eso tú... yo ahora entiendo también la escritura cuando dice que es como la miel, porque de verdad que cuando tú empiezas a entender que las escrituras tienen un sabor, el Señor tiene un sabor, tiene ese sabor grato, que te llena tu ser, pero a la misma vez tú te vas dando cuenta de que tu ser se rechaza a veces la palabra, o no la recibe de la mejor manera, no... se... se incluso a veces... muchas veces nos resistimos a lo que Dios nos está diciendo, porque no queremos cambiar por orgullo, por... por... por terquedad, o sea, y la terquedad, el otro día escuchaba una frase muy interesante, que la terquedad es la antesala de la ignorancia, entonces cuando nosotros nos damos cuenta que no sabemos, y por no quedar de ignorantes, preferimos quedarnos allí, y ser... entrar en esa tozudez, en esa terquedad, que nos hace mucho daño, entonces, y volviendo a lo que te digo de la palabra, la palabra es para vivirla, las escrituras quedaron para vivirlas nosotros, no para que se quedaran como escrituras, y lo más interesante, y lo más bonito de todo, es que yo te digo, antes de poder llevar las escrituras a la congregación, al cuerpo de Cristo, a vivirlo con los hermanos, a recibir la palabra, es vivirla dentro de casa, la familia, y yo te digo en esto, quiero compartirles un poco para mí, fue parte de, digamos, del choque que tuve yo, personalmente, porque yo te digo, yo vivía una religiosidad, no vivía una relación con el Señor, en mis principios, y eso le pasa a todo el mundo, o sea, muchas personas, antes de encontrarse con el Rey de Gloria, en realidad estamos viviendo religiosidad, porque creemos que todo hay que hacerlo así, 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 pero en realidad el Señor, cuando tú quieres hacer las cosas, de una manera como que, tiene que ser así, se te olvida tu humanidad, y se te olvida que como ser humano, te vas a equivocar, la Biblia nunca entra en competencia, el Señor siempre está en que, tú necesitas revisarte tú, y entrar en comunión con Él, para que tú mismo puedas ver, dónde estás mal, y dónde puedes mejorar, dónde vas a vivir a Cristo, dónde no lo estás viviendo, entonces, en la familia, ocurre mucho roce, ocurre mucho, a veces nos sentimos tan cómodos, que creemos que podemos faltarles el respeto, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque son las familias, pero en realidad, yo te digo, esa, esa, como decirlo, esa, esa cercanía que tenemos con la familia, el Señor te lleva a recordar, que son los que van a verte, y si tú estás diciendo que eres hijo de Dios, sobre todo, estás, lo más fundamental, es el amor, porque como dice la palabra, el amor cubre primero multitud de pecados, pero el amor es un fruto del Espíritu, que necesitamos vivirlo, y en este tiempo creo que como nunca necesitamos vivirlo, porque la familia ha sido muy atacada, la familia no ha recibido el amor de Cristo como debiera ser, e incluso en nuestros mismos ministerios, en las mismas congregaciones, el amor no ha sido el fundamento, sino que ha sido, por lo general, es, es como decirte, es el reunirnos, conocernos, pero llamarnos, si tu hermano necesita de algo, y tú lo tienes, ¿por qué no lo has dado? ¿por qué no lo has compartido? A mí, yo siempre te digo, para mí, una inquietud que el Señor me ha puesto en el corazón, es que nosotros tenemos que recordar, que los primeros que estuvieron, después que el Señor se fue, las mismas personas que no eran cristianas todavía, que no habían recibido del Señor, decían que sabían que eran diferentes, y que eran hijos de Dios, por el amor que se tenían entre ellos, y yo te digo, ese es el sueño mío en el Señor, es que nosotros nos levantemos realmente como la iglesia de Cristo, como el cuerpo del Señor Jesús, y vivamos ese amor, donde tu hermano necesita algo, y tú lo tienes, y tú se lo des, por el amor que tú le tienes, no por esa buena obra, que tú vas a hacer, porque yo te digo, el Señor dice, que Él quiere que nosotros andemos en las buenas obras, que Él, de antemano preparó para que nosotros anduviéramos en ellas, o sea, ni siquiera las buenas obras son nuestras, le pertenecen a Él, Él las comparte con nosotros, Él nos permite caminar en ellas, entonces, si tú empiezas a mirarte con el amor que te mira el Señor, con el amor que te tiene el Señor, y lo puedes impartir primero contigo, de tenerte paciencia, de perdonarte, porque muchos de nosotros a veces, yo lo viví, no me perdonaba, no me perdonaba mi falta, no me perdonaba mi pasado, no me perdonaba el haber en algún momento, tratado a mis hijos con mucha dureza, y cuando el Señor me dijo, pero si yo te perdoné, y yo lo olvidé, ¿por qué no lo has perdonado, y te olvidas de ese pasado? Porque yo ya lo olvidé. Así es. Entonces, cuando nosotros le hacemos caso más al enemigo, que Él siempre te trae tu pasado, pero te lo trae para refregártelo, para recordarte lo malo que hiciste, pero el Señor te dice, pero ¿y de qué me estás hablando? Yo me olvidé de eso. Y ahí es cuando tú entiendes que, cuando el Señor te dice que tú vivas la palabra, y la leas, y te instruyas en ella, es porque Él quiere decirte, yo estoy viviendo en ti, por lo tanto, si yo te perdoné, y a mí se me olvidó, ¿por qué tú lo estás trayendo? ¿Por qué tú lo estás volviendo a recrear en tu mente? Si yo te lo olvidé, eso yo lo olvidé. A recargar, a volver otra vez, a sufrir, a pasar el mismo proceso, caer en la misma situación, cuando no es necesario. Yo sé que pasamos situaciones, muchas personas se ven a lo mejor, no sé, en sus hogares, enfrentando tantas circunstancias, tantos problemas, muchas veces está fuera de nuestras manos, muchas veces nosotros no podemos hacer lo que el prójimo debe de hacer, o el miembro de la familia, pero podemos orar. Una de las herramientas que tenemos es la oración, y a través de la oración, que tú te descargas, y le dejas todo a Dios, en plena oración, con un corazón abierto, y dispuesto, a que la voluntad de Dios, se realice, en esa situación, pues uno siente como algo que se despliega de nosotros, y nos da esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Vale la pena, Claudita, estar en las manos de Dios. Así es. Vale la pena, ¿por qué? Porque Dios nos creó, Dios nos envió a la tierra, nos dio una función, nos dio talento, nos dio dones, nos dio llenura de conocimientos, que muchas veces, ni a la escuela, ni a alguna educación que es buena, es muy positiva, la exhortamos a que sea parte de nuestra vida, pero es algo que es sobrenatural, es algo que viene solamente del Padre, infiltra nuestros cuerpos, y nos da como una sabiduría que realmente nosotros no podemos adquirirla. Exactamente. Porque es que el Padre unidos con nosotras, con nosotros, y eso es lo que realmente nos da esa habilidad de poder hacer las cosas cuando nunca jamás las hemos hecho antes. Así es. Y yo hablo con un testimonio, mi testimonio, radio, televisión, no era parte de mi vida, en mis comienzos, pero Dios me puso en este, desemplear esta realidad de lo que es la radio y la televisión, y muchas veces las personas, mis propios hijos, ven cosas de las cuales ellos no entienden, porque supuestamente yo no tenía ese conocimiento. Pero Dios revela. Así es. Dios te da sueños. Sí. Es la mejor forma cuando uno camina de la mano de Dios, abrazado, ¿verdad? Bajo las alas que Dios nos da para cubrirnos, protegernos y guardarnos. No hay mejor forma. Es que yo te digo, la palabra, Elaine, la Biblia como tal, es el, ¿cómo decirlo? Es el mapa, es la instrucción más sana, más sabia, más real que tú puedes tener. Entonces, cuando tú puedes llevar eso a tu familia, pero nuevamente, hay cosas que nosotros necesitamos entender, que no es machacar, o sea, es vivirlo. O sea, el Señor te dice, ama a tu prójimo. Y lo más tremendo de todo, que el otro día, con una hermana, caíamos en cuenta, y me impresionó mucho, porque él me decía, en los mandamientos, escucha, los mandamientos, Claudia me decía, te dice, amarás a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, o sea, es un mandato, amar a tu prójimo. O sea, Dios no te está diciendo allí, mira, si se porta bien, si te hace bien las cosas, si te ayuda, si te sirve, si te, tú lo vas a amar. No, él te dice, ámalo. Y no te está diciendo, si te cae bien, si te gusta, si lo encuentras bonito, lo encuentras feo, lo que sea. No es tu opinión, es que ese ser humano, que tú tienes ahí al frente, como estamos tú y yo, tú hiciste, tú eres hecha, a imagen y semejanza del Creador. Y por lo tanto, mi amor, mi respeto, tienen que estar primero, para contigo, y a la misma vez conmigo. Y hay una palabra que la han torcido muchísimo, y que mucha gente la dice y no se da cuenta. Dice, no le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan. Eso sale en la Biblia. No, señores, la Biblia no sale eso. En la Biblia sale, hace a tu hermano, como tú quieres que te hagan a ti. Hácelo tú. No, no es, la palabra no allí no está. Allí está. Hace a tu hermano lo que tú quieras que hagan contigo. O sea, si yo quiero que a mí me respeten, yo lo voy a respetar a mi hermano. Si yo quiero que me amen, yo voy a amar a mi hermano. Si yo quiero tratar, que me traten bien a mí, yo voy a tratar bien a otro. O sea, como te digo, son tantas cositas que el enemigo ha infiltrado y nosotros no lo hemos dado cuenta. Pero la palabra, como dice la Escritura, tiene tanto poder. Entonces nosotros tenemos que estar, por eso los dos oídos, escuchando lo que sale de la otra persona. Porque también ahí, yo te digo, ahí hay una sabiduría tremenda y se lo damos a todos ustedes. Aprendamos a escuchar más. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú puedes conocer a un ser humano porque tú lo vas a estar escuchando. Y cuando tú lo escuchas y le pones atención a lo que te está dando, tú vas a ver el corazón de esa persona. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esas cositas son la sabiduría que Dios te está dando. ¿Para qué? Para que tú aprendas a relacionarte. Tú aprendas a ayudarle al otro. Porque tú también quieres que te ayuden. Claro. Porque tú no estás solo. Y allí es cuando Dios entonces te empieza a mostrar este maravilloso cuerpo de Cristo, que es una hermandad. Somos familia de Dios. O sea, no somos cualquiera. Somos la familia del creador, del dueño de todas las cosas. Y yo te digo eso, que sea algo de peso para nuestro corazón y nuestras mentes, para que cuando tú te relacionas con tus hermanos en las congregaciones donde estás, tú puedas decir, esa persona la hizo Dios y es a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, yo me voy a querer, pero me voy a querer porque le voy a dar ese amor que yo quiero para mí, a mi hermano, a mis hijos, a mi pareja, a todos los que te rodean. Y vamos a valorar mucho las generaciones anteriores. Así es. Vamos a valorar mucho a nuestros padres. Sí. Vamos a entenderlos más. Vamos a tener más paciencia con ellos. Sí. Y vamos a poder también poner en una balanza los consejos. Sí. Porque son personas en nuestras vidas que han tomado las posiciones que Dios le ha dado para traernos al mundo, para poder impartir en nosotros conocimiento, para poder ayudarnos en el transcurso del crecimiento, del desarrollo del ser humano. En otros casos han sido otras personas que han tomado esos roles. Sí. Porque sabemos que eso es también evidencia de valorar a las personas que nos aman y que nos cuidan. Y que eso viene de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Sí. Todo le pertenece a Él. Él dice, todo es mío. Todo lo creé yo. Lo dice la Escritura. Entonces, si Él dice todo, ¿qué no hay fuera de todo? Yo me pregunto, ¿qué no hay fuera de todo? Todo. Y los talentos, los dones, los podemos desarrollar. Podemos transitar en este mundo llevando aliento a otros, ayudando a otros, desarrollándonos en todas esas cosas que amamos, ¿verdad? Y no vivir una vida desentendido de las cosas que entendemos que están en nosotros y las queremos ejercer. All right. Es que esa es la cosa más maravillosa que ocurre cuando, como les decimos, cuando está la relación con el Señor, tú puedes venir con Él, con tus anhelos. Y que incluso, yo te digo, hay cosas que a mí me impresionan porque Dios quiere hacerlo vivir a uno cosas porque Él dice que Él es el que pone el querer como el hacer, de su voluntad. Y por lo general, la voluntad de Él siempre es que nosotros estemos bien. La voluntad de Él es que Él nos quiere hacer bien, nos quiere hacer disfrutar esta vida, nos quiere hacer disfrutar lo que va a ser la eternidad. Imagínate un Dios que nos ama tanto, que quiere que nosotros nos desarrollemos, que quiere que nosotros crezcamos, que seamos gente madura, gente que cuando pasan las cosas no seamos los que arrancamos, sino que seamos los valientes que se levantan y dicen, un momento, Dios está en control, aquí nadie se mueva, porque Dios está en control. Y en vez de desesperarte y de correr o de gritar, obvio, eso es lo primero que naturalmente nos va a pasar. Pero va a haber un momento como ese de cordura que dice el Señor, no, vénganse para acá, oremos. Y es como, yo te digo, hay veces que la ficción o la ciencia ficción a veces a mí me hace pensar que si yo lo pudiera ver en lo espiritual, eso que está, ese shield que muestran en las películas esas de... Protector. Claro, una protección es exactamente lo que Dios hace. O poner esos ángeles alrededor de uno y que nada te va a pasar, porque Dios es capaz de hacer eso. O sea, y nosotros lo vimos, o sea, las escrituras te lo dicen. Hubieron unos leones que no se comieron a Daniel. Hubieron, ¿cómo se llama esto?, plagas que no tocaron a Israel. Más sin embargo, yo te digo, cosas tan impresionantes que sobrenaturalmente pasaron y que están inscritas, o sea, que tú las puedes leer porque quedaron allí como registro de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un ser humano cuando está siendo tu Padre, cuando Él es tu Dios. Y esto es lo que yo rescato siempre. Digo yo, yo sé, Señor, que hay veces que uno se vuelve hasta medio malcriado con Él. Pero Dios siempre te va a llevar a entender que Él es tu Padre. Y que aunque las cosas no se vean como uno quiere, pero que Dios siempre está detrás de todo ese escenario que tú estás viendo, pero que Dios siempre te va a sacar adelante. A lo mejor vas a tropezar, a lo mejor, pero no te vas a caer porque Él te va a alcanzar a agarrar. Pero nosotros no somos perfectos, pero estamos en vías de ser la mejor versión de cada uno de nosotros a través del Señor y a través de lo que Dios nos da y nos imparte cada día. Eso me regocijo y estoy feliz y contenta de que somos parte de ese llamamiento que Dios es el que nos da. Amén. Gracias, Clarita, por estar conmigo. No, gracias por esta invitación. Hemos desglosado sanamente, claramente, lo que es iglesia, Biblia y familia. Wow, tremendo. Espero que ustedes también hayan disfrutado este tiempo con nosotros. Y principalmente que hayan sido exhortados, alentados y que hayan sido fortalecidos de parte de Dios en este tiempo para que sigan adelante cumpliendo esos propósitos y esas promesas que Dios nos ha dado. Así que los esperamos en nuestra próxima edición de este bello programa Cadena de Vida. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.